¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco, pa' que la chicha y el tamán. El azor, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto, el chico y el cañón. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco, como no hay otro mercado. Soy puro guanacasteco, soy puro guanacasteco. Soy puro guanacasteco, que llego, que llavor. Desde las grandes haciendas ganaderas, en la vacura guanacasteca, sale coracasteco, sale coracasteco, sale corcodeando del corral. Un caición, hombre y toro, toro y hombre, para demostrar quién es el mejor. ¡Oh, oh, oh, oh! Un rejero está bramando, se escucha la espanta perrón, valiente sabanero. En Perú no está montando, muy cerca del mar. En Perú no está montando, en Perú no está montando la bañerita. Se respira la ilusión de la fiesta de mi tierra. Pegado con un mazal, el reto del animal, se defiende con todo la tradición. Que vencidad en el tronero, y de marismas y de sueños, que nos dan la identidad. Que vencidad en nuestro direction, que debemos conservar. Acerro, un abrigo. Un cercano de la madera, este fin de la oferta, se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Un cercano de la madera, este fin de la oferta, se respira la emoción de la fiesta, se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Un cercano de la fiesta, se respira la emoción 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 de la fiesta. Llegaron los gamonales con respesa y valentía Lo mejor de la tierra mía, lo mejor iban a montar Con un bolso mero de lona, las escuelas y polaetas Es posible no atacar con vainas, estos vienen a montar Ninguno conoce el miedo, ni le temen a la muerte Nada más sacarle la suerte y yo hago lo demás Yo voy a San Pedrano, voy a ver Duarte pa' montar En brochita o en mi loma, o tal vez el alacrán Pero me invito a plantearte y no lo voy a sostener No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer Este sí tiene el futuro, no es por qué lo digan Es que viene de la dinastía de los compañeros que fue lo mejor Es que viene de la dinastía de los compañeros que fue lo mejor Llegaron, llegaron, llegaron los gamonales Hoy voy a San Pedrano, voy a ver Duarte pa' montar El brochita o en mi loma, o tal vez el alacrán Me lo dijo Andrés Duarte, yo lo voy a sostener No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer Este sí tiene el futuro, no es por qué lo digan yo Es que viene de la dinastía de los compañeros que fue lo mejor Es que viene de la dinastía de los compañeros que fue lo mejor Llegaron, llegaron, llegaron los gamonales No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer No es por quien sea mi hijo, este no se va a caer